¡Oh, oh, oh! Y con mi dedito te hago de molinos Y tu montañita yo la convierto en molacán Y con mi lenguita nada más le voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Mía, 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 m Y tú eres el sueño, princesa Con los besos que apenas comienzan Termino el buzle y te doy Ese amor que se queda por dentro Y me calma el dolor Te refiero, tu puerta está abierta Habrá más promesas o noches sinceras Hoy me entrego con calma y te doy Ese amor que hasta el fin te esperaba Y no más te atraeció Deja que esta noche me siente frente a ti Sé que me junto a mí no sufras más Yo estaré aquí Y escúchame, mírame Yo no quiero dormir más Solo quiero estar mirando de un lado Y escúchame, mírame Yo no quiero dormir más Solo quiero estar mirando de un lado Y escúchame, mírame 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 No me amas, me borracheré, me borracheré Por tu culpa, por tu cunda Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Y ahora sí, a la guitarra, desde Riancho ¡Rico! Me borracheré, me borracheré Por tu culpa, por tu cunda Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, quiero que amas Me borracheré, me borracheré Por tu culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa ¿Dónde está mi aplauso? ¿Dónde está?